La Comisión de Hacienda recibió el documento en el que se solicita la suscripción del contrato de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 91 millones de dólares, fondos que de ser aprobados financiarán la fase 2 del Plan Control Territorial. Es un préstamo por 91 millones de dólares a una tasa de interés de 4.64 a 20 años. El Plan de Control Territorial tiene en sus componentes en la fase 2, en primer lugar, un monto de 158 millones para este año, de los cuales 91 millones corresponden a este préstamo con el BSE y 67 millones que están en el presupuesto y que provienen de fuentes como el Fondo General. La solicitud de fondos será estudiada en el seno de la Comisión de Hacienda en las próximas semanas. Mientras que el presidente de la República reaccionó en redes sociales publicando a los adversarios políticos, súmense a luchar contra este flagelo que tanto dolor causa a los salvadoreños. Ahí tienen los 91 millones para financiar la fase 2, ya aprobados por el BSE. ¡Apruébenlos! La Asamblea tiene su procedimiento a seguir en la formación de ley. Así es que, pero si él se tardó dos meses en enviarlo, me imagino que también debe de respetar todos los procedimientos que la Asamblea debe de llevar. No se puede aprobar sin un proceso debido. Es empezar a querer saltarse todas las trancas, y hacer lo que yo digo porque yo lo ordeno, que me disculpe, pero así no funciona el Estado. Apelando a la transparencia, los congresistas solicitarán la asistencia de los ministros de Hacienda y Seguridad en la mesa legislativa para detallar el destino de los fondos solicitados.